¿Estás teniendo un día malo? Yo también No sé que se me ha ocurrido ¿Por qué no os pido que me mandéis vídeos graciosos? Y así nos reímos un poco Para animar un poco el día Entonces esto va a funcionar así Si me río O sea, me tengo que reír a carcajadas No suelo sonreír así También tiene que salir la risa de dentro Si no, no cuenta Vamos a ver cuántas veces me río ¿Qué es esto? ¡Oh, guay! ¡Ay, no! ¡Pedro Pony no está aquí! ¿Pero qué es esto? ¿Un episodio entero de Peppa Pig? ¿What the fuck? ¿Tú no sabéis palomitas aquí? El autobús sigue esperando a Pedro ¡Ay, mira ahí va! ¿Eso es un perro o un caballero? Quizá llegamos temprano ¡Deberendo pende... ¿Nos dejó el autobús? ¡Oh! ¡Mira! ¡Nos persigue un carro! ¡Mira! ¡Es nuestro amigo! ¡Hola, señora Pony! ¿Eres idiota o te parió un teletubi? ¡Pero está aquí! Literal, los apaderos fue que no lo buscaba Lo siento, señora Gacela Me quedé dormido Bueno, el siguiente vídeo ¿Qué es eso? Ah, este vídeo sí lo he visto Es un transformer, ¿verdad? Eso no cuenta como risa Me lo juro por mi vida Pensaba que iba a pasar algo Con el coche amarillo Que estaba detrás O sea, para algo estaba ahí Lo siento, señora Pero me importa más el coche amarillo ¡No, prezoso! ¿Se habrá caído del árbol? Ah, está ahí en su tirolina Es un transporte aéreo ahí Vía aquí Espérate, espérate Dame un momento, dame un momento Espérate, espérate Ay, no, pobrecito Eso tampoco cuenta como risa ¿Vosotros lo haríais? ¿Vosotros ayudaríais a un perezoso? De verdad, como que a mí sí me gustaría ayudar a un animal Pero si de repente empieza a escalar como a tocarme Yo diría Ey, 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 ey Te quiero ayudar, pero ¿Contacto físico? Bueno, siguiente vídeo ¿Qué acabo de pasar? Otra vez, a ver Eso supongo que es para una peli, ¿no? Parecía que estaban actuando Para ser actores dobles de una peli Eso esperemos Siguiente vídeo Vídeos que no puedo parar de ver porque me matan de risa Vídeos que no puedo parar de ver porque me matan de risa Es el chico que siempre nos molesta en la escuela ¿Se viste así o era como un cosplay de Dora la Exploradora? Bueno, siguiente vídeo Vale Mi humor es malo, pero espero que no sea tan malo como para reírme por estos vídeos, tío ¿Qué está pasando? ¿Qué acabo de ver? Necesito unos cuantos niños para una próxima ¿Los tuyos me vendrían perfecto? Ah, vale, pues sí Sí, me encantan los niños que no vendrían perfecto ¡Ay, oh my god! ¿Qué es eso de violencia, niño? ¿What? Ay, por favor No me lo puedo creer que se crean en esto, tío Es que yo creo que a mí me haría más gracia O sea, literalmente la señora del lado me hace gracia Siguiente vídeo Esta joya, una pura... ¡Oh my god! ¡No te creo! ¿Me lo estás diciendo en serio que esto ha pasado En directo, en una televisión? Oh my god ¿Correría por el perro? Como no me quites el momento Es que nunca tengo momentos y este es mi momento Bueno, en el siguiente vídeo Somos 34 y 33 paracaídas A ver, no se ha equivocado ¿No me ha hecho reír ninguno? Oh my god Intentando ser papá ¡Ay no! ¿Qué le va a pasar al bebé? Eso ha sido inesperado Yo pensaba que se iba a ir hacia atrás O hacia adelante o algo así Pero... ¡Ay no! Nunca voy a subir a este vídeo Un clásico Cuatro Cinco ¿Qué le va a pasar? ¡Tres! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Es que me hace gracia que literalmente están intentando Hacer un vídeo completamente diferente Y de repente unos perros se ponen ahí a pelear En medio del vídeo Como cogiendo el protagonismo ¿Sabes? O sea, dicen ¡Citanos de aquí! Y nosotros queremos la cámara Bueno Pues os habéis llevado toda la atención Eso seguro Siguiente vídeo Eso vosotros lo contaríais como risa Eso no es risa Eso es como Como cuando intentas ser majo Pero no Oye, siempre pongo excusas No, venga Pues uno para vosotros Aquí un puntito para vosotros Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo No me voy a comer esto, tío Y, 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 y ¿Cuándo era este fucking vídeo, tío? Así que si dura 3 minutos el fucking vídeo del señor riéndose Pues al final me va a acabar riendo, ¿vale? La risa es contagiosa ¿Ves a esas personas que a veces les cuentas un chiste Y su risa es más graciosa que el chiste? Este señor es así Yo quiero a este señor como mi amigo ¿Vale? Lo siento por el audio distorsionado otra vez Por el copyright Bueno Te quería dar un besito, ¿no? Siguiente vídeo Ay, Dios mío Pablo Te lo juro que los vídeos que me mandáis son los vídeos más rando ¿Cuánto medía ese fucking precipicio? ¿Que se ha tirado de un puente? Se lo pone Pablo Gracias por la información Ay, oh my god Eso, eso Dale, dale, dale Muy bien Ha entrado el jefe y ahí dice O sea, ¿te imaginas que alguien está teniendo una emergencia? Está como, por favor Policía, por favor Puedes venir Que me están Están atacando mi casa Los felicidades en ese momento Así vamos Así vamos Oh my No importa, no pasa nada No importa No te creo, tío Pensaba que el vídeo lo gracioso era como que no le salía y se enfadaba Y de repente, pum, en toda la cara Me encanta ¿Cómo? Eh, niño, ¿qué haces? Ah Qué ganas tenía de dormir, ¿no? Ah, este vídeo lo he visto como 400.000 veces, pero bueno Lo voy a volver a ver porque me encanta Guau Tú solita Natalia Me encanta el Natalia del final Es como Ese vídeo súper bonito Y tú grabando a tu hija Y de repente Se le sale el demonio Y tú como Natalia Por favor, eh Que no vuelves a casa Y entre vídeo Oh, Dios mío ¿Te crees gracioso? ¿Te crees gracioso o graciosa? ¿Alguien me ha llamado al vídeo? Eh Digo, vídeos de risa No vídeos que me den un infarto Solamente cuando esté editando esto me voy a reír de mi reacción Entonces tal vez sí cuente como un vídeo de risa Pero no, ahora no Siguiente vídeo Cuando volvamos a clase y veamos todo lo que me ha dicho Yo ya estoy Ya me está pasando eso ¿Por qué crees que necesito ver vídeos de risa ahora mismo? Por eso Llevo tres días y ya no aguanto Ya no aguanto Ya no aguanto Ya no aguanto Roberto, ve para acá Siguiente vídeo No conozco banderas del mundo Ay, Dios mío, el abuelo Banderas del mundo Mi teto Gay ¿Me puede decir que el país tiene ese foco en bandera? Lo voy a anclar en los comentarios Que sepa el país de esa bandera Así que comentadlo si lo sabéis Siguiente vídeo Yo a los siete años haciendo tareas con mi mamá A las dos de la mañana Oh, Dios mío Eso es literalmente lo más real que he visto en toda mi vida ¿Ves lo horrible que es eso? Y no entender nada estaréis llorando Y como No lo entiendo Y tu madre como Es duro Siguiente vídeo Eh, Juan No, marica, no Todos sabemos que yo le doy la juanda Tú me estás despeciando el trago a mí, huevo No, es que hoy no Hoy no No, es que no puedo ¿Qué no puede? No, es que no lo podía porque a ti le operaron de las piernas Y mirela cómo está La remaja, la remaja, la remaja, la remaja Un tarpita nomás Una lámida No, marica, no quiero Listo Acá nadie se lo obliga Solo que yo no sé si usted sabía que mi familia tiene una enfermedad El botesino lo recibe en el trago 20 segundos, no se explota la cabeza A mi hijo alguien no le recibió el tetero Y mire cómo está Recíame un poquito, se lo pido Me quedan 10 segundos nomás 5, 4, 3, 2, 1 Listo Ay, si ve que si podía, perra Se pone Espero que no hay ningún vídeo de Juanda que no me haga reír Ya lo sabemos todos aquí Somos cuenta de fans de Juanda Entonces, bueno Siguiente vídeo Mamá, cuidado con el charco ¿Qué es eso? Un charco Oh my Oh Viejo me hace eso Y le dejo que se caga el charco Pero a mí no me tira A mí no me tira Dios mío, pobre madre, tío Pobre madre Se replanteó tener hijos en ese momento Intenta no reír A nivel ¿Qué ha sido eso? Niño, se lo has dado tú What the fuck? Cuando tu crush te está mirando en clase Pero es porque están hablando sobre la esclavitud A mí ni me mira Y aunque hablen de tontos y de lo que sea Ni me mira Ay Dios mío ¿Qué haces? No tiene sentido Eso se supone que es lo que se conecta Mi friend Niños, no intentéis esto en casa Si lo probáis Es culpa del vídeo No mío ¿Vale? Bueno, ¿cuántas veces me he reído? Como cuatro o cinco Necesito que vosotros Que estáis viendo estos vídeos Me mandéis más vídeos por Instagram Para que haga más partes Obviamente cuando os lo pidan No me mandéis ahora un montón de vídeos Porque quiero hacer que esto se vuelva Como una serie Como un intenta no reírte Y voy a ir haciendo hoy como partes Hasta llegar a la parte mil O más Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Si habéis gustado esta parte Comentad este mulli de aquí Y por si no lo sabéis También tengo otros dos canales Que son Ikenuzu Shorts E Ikenuzu Podcast ¿Estoy hablando mal? Como estoy hablando Bueno, este es mi Instagram Por donde me podéis mandar los vídeos Cuando os lo pidan Y así podréis participar en estos vídeos Y a ver si me conseguís hacer reír Porque Solo me he reído cinco veces ¿Qué es esto? Mis mueres tampoco en los suelos También te tengo miedo Y bueno Os veo en el próximo vídeo Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!